Música Celebración de los derechos civiles en Estados Unidos La vida en los huesos Y cómo recuperar tesoros escondidos en Tíbet Pero antes ¿Cuánto pagaría por una figura de cera anatómica? ¿Y por un ternero de dos cabezas? ¿Qué tal un caballito de madera de cinco metros? Ahora tendrá la oportunidad de pujar por objetos como estos En la sede londinense de la Casa de Subastas Christie's El próximo 5 de septiembre Cuando salgan a la venta en un remate llamado Fuera de lo Ordinario Con 150 piezas disponibles Seguro que podrá encontrar algo extraño de su agrado En esta subasta que tendrá lugar en la capital británica Música Una nueva exposición que examina el papel de los medios de comunicación En el movimiento a favor de los derechos humanos en Estados Unidos Durante los años 60 Abrió sus puertas en el Museo Newseum de Washington Música Haz algo de ruido Pone el foco en cómo jóvenes activistas Llevaron la lucha por la igualdad racial A los titulares de los diarios Entre los objetos expuestos Se encuentra una réplica de bronce De la puerta de la prisión de Alabama Detrás de la cual fue encerrado Martin Luther King Jr. Hace ahora 50 años Y si visita el museo el 22 de agosto Puede que encuentre a su hija Elder Bernice King Que hará una aparición especial en una velada gratuita Música Un caballo y su jinete Como no los había visto nunca Música Preparar y diseccionar estos especímenes Les llevó 3 años a un equipo de 20 personas Usaron un proceso conocido como plastinación Desarrollado por el doctor Gunther von Hagen Que consiste en preservar cuerpos Reemplazando el agua y la grasa por plástico Esta es la pieza más grande en la que se ha usado este proceso Y forma parte de una colección llamada Body World's Pools En exposición permanente en Times Square en Nueva York Durante 13 siglos Los muros del monasterio de Lhasa Yokhang Han documentado la historia de esta región Y han ayudado a los budistas A encontrar su camino hacia la iluminación Pero el tiempo no ha pasado en balde Y ahora un grupo de artistas está meticulosamente Recuperando los murales Para su trabajo usan un adhesivo especial Que se supone que dura hasta 100 años Así que las generaciones venideras Podrán aprender de las lecciones De uno de los más sagrados templos de Tíbet ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.